Abra el campo Que llegaron los camines de Milchaca Con la gran banda escenar Gloria Centumán La banda papá Bajo la dirección de Manuel Maraví Ubaldo Y Jimmy Maraví Soltávar Suenan las baterías de Edgar Vilcahuamán Gustavo Flores Boteca Mani Irving Montes Irving Montes Boteca Mani Música 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 Con cariño para Pito de la Cruz Vila Poma Así Julián Pila Joaquín Meri Alonso Laura Música Música A gozar Tito Y Silvio Vila Rubén Vélez Por los camines de Milchaca Música 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 Que linda Coyahuara Así se baila Así se toca Música Con la banda Mi banda Tu banda Gloria Centumán Música 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 ¡Gracias!